¡Suscríbete al canal! Pues vamos a darle las partidas, a ver qué rollo, loco Tengo 100 de pila Tengo que rankear esta cuenta, gente Subirla pa'l martes Tengo dos días, así que Vamos a darle, perritos ¡Hey! ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás, bro? ¡Saludos! ¿Qué onda, Santiago? ¿Qué onda, Gustavo? ¡Saluditos, man! Un saludo a todos, gente. ¿Cómo están? Yo ando bien, yo ando bien, loco Yo ando bien Ni sé qué hice hoy en mi día, pero Ando bien, ando bien perdido Juan dice Bienvenido, Diego. ¿Cómo andas? Se milagro, man ¿Qué cuentas, loco? ¿Qué cuentas? Me voy a llevar este trájeme Hola, Juancito. Hola, Emanuel Hola, Fanny. Siempre llegan Los mismos primeros, eh Eso es bueno ¿A qué nivel las subidas, Fai? Maestro Asi Ando en Corona 5, man Maestro Asi Está en Corona 5, loco Sí, Gustavo Estuvieron Bueno, loco Al final hubo Algo que no me gustó, man Pero estuvo bueno, ¿sabes? ¿Qué onda, Tocayo? Saluditos Estuvieron buenos Lo bueno es que eran de chi, nomás De chi, loco Ayer me perdí lo de la final Tornado de Versus ¿Cómo te fue? Pues el vato me iba ganando Y lo empaté Y este Y se ardió Machine Raza Y me mandó hasta Hosts para que me tiraran hate A ver, pláticame Lo perdí No, no le quiero dar Este, publicidad, bro Pero Pero estuvo feo, loco El torneo era para unir comunidades Y hasta me mandó un host Diciéndole a la gente Que me vinieran a tirar caca, man De chill, supuestamente Dice Yo venía de chill, men Yo no, yo no puse ninguna queja O sea Nada, mi loco Empate, Diego 9-9, men Estuvo campeadísimo El versus Solo de qué pasó Sí, bueno No voy a decir quién es Pero O sea Llegó la ronda final Y pues Me iba ganando Y Y lo empaté Y este Y pues empezó a acusar Que había hecho trampa Y así Pues cosa que no había pasado Y este Hasta me mandó a su gente Me mandó como 10 personas Me mandó Pero me mandó a 10 O 20 personas A que me tiraran hate, loco Así Les dijo Como tal O sea Vayan a comentarle Que O sea Casi casi Morro llorón Así, ¿sabes? Cuando yo ni siquiera lloré Ni nada, loco Estuvo feo, men Estuvo feo Me vinieron a comentar Un mes de marranadas Pero Pero yo no les tomé importancia Loco Nomás estoy contando El chemecito Porque me lo pidieron Que lo contara Pero yo ando fresquito O sea Yo sigo haciendo Lo mío No soporto Dice Hacia la gente, men Men No, es que solo Comentas tengas Nuestro apoyo Que los demás Van a ver Sí, men Por eso yo no me aguito Porque yo tengo Pues La neta Una de las mejores Comunidades Cero tóxicas Y pues Que no nos llevamos Pesados Ni nada Entonces yo por eso Ahorita Ni menciono nombres Porque pues No les quiero No merecen Esta bonita comunidad ¿Saben? Como para andarles Ahí dando Se lo merece El Dylan O el Dylan Chiquito, men Pero Pero Ese tipo de vatos Que Que se vayan Muy lejos Me opinan Me regalé Horrible Pero Que ganas En torneo 50 dólares Hola Mario No Me loco La calculé Maltines Mi apoyo Y eso Lo sabes Dice Muchas gracias A mi Mi este Aparte Te dije Que se los Tiraras Y yo te regalaba El premio Pero pues Dice Que le tirara A mi bro No Pues yo vi El directo Alex Yo vi el directo Pues si no ¿Para qué mando Host Se la pasó Tirándome En todo el directo Y me mando Host O sea Es obvio Que era Para que me tiraran Un poquito De De Caquita Loco O sea Llegaron Mandó Host Me apareció Y el host Y me empezaron A decir Un buen De Embaranadas Loco Entonces Eso no se hace Bien Eso es falta De madurez Y De Profesionalismo Loco Pero bueno Pero bueno Cada quien No ¿Quién no? No voy a decir nombres No voy a decir nombres Porque es darle Promoción de gratis Pero Pero no más No más que alguien Me pregunté En el chat Que que fue Con el batido De ayer De los versus Y ya conté O sea El contexto Pues Literal Si me calento Todas las orejas De ese man llorón Dice Si pero pues Igual Y Y a mi no me hubiera Preocupado Todavía le puedo decir Que pues Para que ya no llore Pues que le de todo El premio O sea A mi no me han dado Nada Pero Pero no se Men La gente si se pone Pesada ¿No? Por un versus Que era pues El tío Che lo dijo Que era para unir A la comunidad Si te mandó Las personas Para que te tiraran Hay Si O sea Eso si me sacó De onda Ven Ya A mi ya se me había Olvidado el rollo Y me mandó La gente Para que me tiraran Que que lo Ni que tuviera Cinco años Ven El vato Cuando no Haciendo eso Ya ni los niños De cinco años Acusan tanto Como A ti O loco Pero bueno Vamos a olvidar Ese tema Ya loco Nomás Conté lo que pasó Ayer Y pues Yo aquí Sigo con Seguimos con Lo nuestro Amigos Nomás lo cuento También porque Hay gente que cree Que yo fui El magón Así Pero no Para nada Lo que os ayudó Yo jugaba De chill Yo no me sentía Nervioso Ni nada Porque yo sentía Que era un versus Así como jugar Un versus Con el líder Un versus Tranqui De chill Yo no me lo tomo Personal Por eso Los eventos Ni nada De eso Porque Siempre termina Mal Por eso Mejor Este La manqueo Y ya Me voy Del torneo De lo que sea Y ya Me olvido De eso No mando Ahí Quejando Ni nada Porque no sirve De nada Mi loco Pues El torneo Ya pasó Y eso Hubieras mandado A los tíos También Dicen No Porque era Rebajar Más En el F Ya Por eso No hice Nada Lo que Por eso Ni nombre Les quiero Decir Dice No Me fani Mejor Cuéntanos Ya tienes Planes Para Semana Santa No Voy A salir A ningún La Semana Santa Bro Voy A rankear Una Cuenta Para Pagar El Internet Este Que quiero Pedir El De Starlink Muchas Gracias Mincho Por Esas 99 Estrella Mi loco Refadísimo Muchas Gracias La Bestia Está Durísimo Ahí Escucha Bien Verdad ¿Cuáles Son las Combinaciones Para El Gancho Este Una Melee Y Una Granada Bro Me Perdi El Tornado Y El Pato Dicen Estuvo Chido Estuvo Chido Entraron Muchos Streamers Buena Onda Con Los Que Jugué Contra Chris Contra Annie Se Lo Tomaron Muy Bien O O Si Es Como Debería De Ser Loco Andar A Perder Pues No Te Define Como Jugador ¿Sabes? Ya compraste la comida de los gatos No había costal y compre nomas una croqueta de un kilo Me salió como en unos 40 pesos en un lugar que conozco que la venden barata la croquetita Pero les tuve que comprar de las que le gustan men porque si no me iban a orinar toda la casa Son malas Voy a echarle ganas al jale para comprarme un ipad como la tuya dice Algo bien Algo bien bro Está bien Está bien Harás videito haciendo unboxing en el internet Eh No sé Mancito Porque me pueden demandar Dice Dice Quien ganó Este Fueron empates al final ¿Qué harás con los 50 empates? Pues No sé bro Estaba pensando también en pues Para no meterme en rayos pues Hasta decirle que se lo de todo a él Pero no sé bro Porque luego la gente Si tira mucho hate ¿Sabes? Y por pues La verdad pues Luego por Por nada ¿Sabes? Por Que no hay razón La tuya es la última Dice Pues la 2022 Si Que se me dio cuando busca la señal y se mueve esa cosa Dice Si men Así la voy a pedir ya Bajo de precio men Me cayó un ángel del cielo Estaba en 8000 pesos Y ya cuesta 6600 Bajo 1400 pesos De golpe Que bueno que no la pedí la semana pasada Si no hubieran sido 1400 de pérdida Tienes que cobrar pato No sea flojo Deja que duelen los demás La lana Es más que las palabras Dice Pues no sé bro No sé igual Ni me han dicho nada Luego vemos Qué rollo Loco A mí me invitó el tío Chero Gente Yo acepté Porque él es mi compa Yo Jalo a todo lo que Él me diga De sus torneos Y eso Yo ni sabía con qué me iba a tocar Ya nomás Esperé al que llegara el torneo Y me puse contra Quien me tocara Loco Y ya Se acabó Terminó los versus Y me fui Loco A seguir con mi directo Fue todo Men Hola es que se lo heite bro Uno nunca queda bien con la gente Yo vi la final Y no vi nada malo Dice Simón Simón loco No es que en la final No hubo nada malo bro Lo que no me gustó Fue Otras acciones Que hizo el streamer Sabes Como mandarme a su gente Para tirarme hate Pues eso no me gustó Men O sea Si me hubiera dicho Lo que sea Pues está bien O si Hasta si me hubiera rematado La caja Eso la verdad es que Pues Ya saben Por donde La verdad Me valdría Loco Pero Pero Pues no está chido Quemar Así de feo Cuando yo nunca Me metí con nadie Está feíto Y más con alguien Que no conoces Pues yo ni lo toco Al vato Yo ni lo toco Lo conocí en ese verso Y pues yo este Ven que fui este Con los que iba jugando Por ejemplo con Annie Dije ahí está su página de Annie Para que la vean Luego con Chris Ahí está su página de Chris Y yo planeé hacer todo Con eso loco Pero pues luego Ese tipo de acciones Pues como que Aguitan a uno De De seguir apoyando A los que van empezando No pues Está feo Que yo qué Dice Que tú estás bien guapo Como el pana Javi ¿Cómo está mi Javi? ¿Gracias por las 10? Cuando tengas Te mando Jodito ojalas Dice Va bro Y ojalá Sin broncas A ti no te encuentro En tus directos Dice Ese es el pana fresco GT ¿Cómo no lo vas a encontrar? Si es el único Fresco GT De la tierra Gracias Miguelon Por esas 50 Y Magali Carvajal Por hacerte colaboradora No me había dado cuenta Disculpas Disculpas GG Spatito Eres un grande Gracias por aceptar A mi torneo Ey Muchísimas gracias Este Tio Chero Tombe bro Ahí está el premio Gente Eran 50 dolaritos Gracias Gracias Tio Chero Estuvo bueno el torneo Bro Tú sigue con lo tuyo Como te dije en el mensaje Tú sigue con lo tuyo Bro Que no te importa el hate Y este Tú sigue invitando A los streamers Que Al final Tú solamente lo haces Para que crezca la comunidad Y para que nos unamos Bro Entonces Este Pues no No hay que hacer caso A las malas vibras De la gente Si no solamente A enfocarnos en lo nuestro Y vas a ver Que vas a obtener más Más apoyo Y más este De aceptación De la gente Es para ver Quien es Mejor Simplemente Para reunir A la comunidad Exacto Es por eso Que No Se deben de tomar Personal Esos torneos Ya cuando te lo tomas Personal Ya perdiste Porque ya te quemaste El torneo Y Tio Chero Los digo desde el inicio Es para Para unirnos O sea para que El Tio Chero Hable de Annie Y Annie Hable de De Cris Y Cris Hable de Tio Chero Y Tio Chero Hable de Patitos A ver si me entiendo Si me explico Ey Muchísimas gracias Brandon Por esas 500 Bro Rifadísimo Muchas gracias Te dedico a esa Molo No creo que no la pegué Brandon Es para venir a la comunidad De esta gente No creo que no se No he cruzado Si loco Yo no lo vi Cruzarme No lo vi Loco Ah no Pues se mueve muy Te pelaron No pienses algún día Entrar a Grig Ya te invitaron Una vez Dice Pues ojalá Y se arma Algún día Men Si 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 Estaría yo Encantado La verdad Bueno Un día que Si algún día Yo voy a entrar Competitivo O sea Estaría chido Calarle Dice Dice Hay algo Algo malo No nos aguitamos Ustedes apoyen A todo el que puedan Y pues Siempre este Pues Pues es bueno Conocer a las Nuevas personas Así me pasó Conmigo Ustedes no me conocerían Si no hubieran sido Porque les dieron Pues curiosidad Tal vez En mi stream O así Entonces al que Se lo merece Si hay que darle Todo el apoyo Loco Como el Dylan Gaming Y el Chris Rush Son buena onda No se meten con nadie Pues a eso si Vamos a dejarle Un Un like ¿Crees que Aún puedes Mejorar tu nivel? Si Men Si men Pero tengo que ser Más viciado Trabajo Y Tengo que pagar Muchas cosas Tengo que trabajar También por fuera Mira con tus Pues Este Si tuviera Más tiempo Tal vez Mejoraría más O sea De pasar Todo el día Pegado al celular Cuando Las más Insanas Son Cuando Lo matan No Besarancito No me hace ríe De mí ¿Qué tal Estuvo Las Las Estas Y El Pozole rojo Algo Voy yo Para el camello Mi bro La neta No te lo voy a negar No me gusta Gonzalo Tardo mucho En recargar Y le quita Recoil Le aumenta Recoil Eres un crack Muchas gracias Este Mi mincho Tú igual Eres Este carnalito O carnalita No sé Porque Porque mincho Suena como Min Mini Hola Dilan Gaming ¿Vas a jugar o qué Mi bro? Eso me está Loco Gracias Isa Iscribí Chiar ¿Vas a blat El Gcer Easуг Qué coraje Arranco, ¿qué tienen? Sí, sí Bueno, dulces, pues nomás tú y yo Ah, si subimos algunos puntos, ¿no? No sé, Wilson Ni yo sé cómo le dicen Ya está, dice Sí, yo creo que vamos a hacer más puntos Jugando a doble, se los creo que con una squad Porque pues luego Se quitan más kills y todo eso, ¿sabes? Mini, mini ¿En qué ojo de mejor no hay perro en el teléfono? Dice Ah, pues En los dos me muevo igual, bro Es que Creo que Mi secreto está en la movilidad Porque No es como que sea muy bueno Tirando full autos de lejos y eso, pero De cerquita, pues, la pego bien No le llegó, ¿eh? Está demasiado lejos ese tiro Tú con 20 asistencias después Dice Literal, loco Cuando juego, arranco un squad Este, me inventaba como Mil asistencias Como 100.000 asistencias Ya andas de vacas, ve a Dylan Algo voy yo pa'l camello Ya andan todos de vacas, ¿no? Bueno, es que yo ahorita Como ando en mi año sabático, loco Pues Para mí todos son vacaciones Pero No me Retiré un año de la escuela Para hacerme huevón, loco Lo hice pa' chambear Y para meterle duro a A invertir un poco Y Aprender inglés Y Excel Tenía que de 10 Pero andaba el Alexis Es imposible mantenerlo Asumad Andabas jugando con el Alexis Asumecha No, pues entonces Ya lo dejaste de uno, Dylan Porque ese Alexis Está mal de su cabeza, bro Ese Alexis está enfermo Te ha de haber dejado Con Una kill Máximo dos Y eso ya Buena onda, eh Ah, no manches, loco Ya me morí Ya me morí, perdió Déjame, locos Déjame La madre No manches, loco Estos botos estaban Insanísimos, man Es que el padrino Es el padrino Dice Timen Quería asegurar puntos Pues está bien, man Está bien que hayas jugado A ver cuánto KD trae, bro Porque ya Hice dos kills En eso, man Fue horrible Ah, pues no está tan mal, Dylan Con ese KD Que lo saquemos Ya la armamos, Dylan Ya métete, bro Métete Ahí te tengo Ah, pero creo que me vas a sacar ¿Verdad? Ya te tengo Soy el Oliver ¿Qué onda, Carlos? ¿Es un reto o qué es eso, mi loco? Con Ballesta, man A la vez, bro Pues a ver Si lo logro, pues Le mando mensaje, bro Me voy a tardar como Cien años Y ya no arranca, pero Creo que ya ni siquiera salen Ballestas en el Ángel Pero, pues, igual Gracias por el reto Lo voy a intentar Si sale Ballesta Ah, sí, es cierto Para dejarte botsitos Sí, man Déjate, paso el ID Eh, cincuenta y cinco Cero cero Sesenta Setenta y cinco Sesenta y nueve Venga, loco Y ahora sí Vengo con todo, man Cincuenta y cinco Cero cero Sesenta Setenta y cinco Sesenta y nueve Dame tu mochila por uno dorado Dice Por Me voy a poner ¿Saben cuál? Y ahora tengo Ya sé cuál Esta Nada, así me veo rebelico O sea, me hace que hasta la bomba Me voy a llevar así Bélicamente rebelico Van Vas a caer, dice Si no hubiera Puzz Mobile ¿Cuál juego estarías jugando? Probablemente ninguno Así Así Dile a los enemigos Ya Ya la pusiste, Dylan Todavía no ven Agrega No Vese, Dylan Me pidió mi ID Cinco Dos Uno Eh Uno Ocho Ocho Uno Ocho Ocho Por Por Quisario A la bestia, Dylan Ah, su mecha, ese Dylan Trae una cuenta de diez mil dólares, gente Que preste el babe, no No No, mi muchacho, ese Dylan trae una cuenta de ciento cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos colombianas, men Esa cuenta dice ¿Me vas a prestar el... 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 el S o qué, Dylan? El babe Sí, 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 sí Dale, man, porque si no me voy a hacer una kill si no tengo el babe Estoy harto yo también, Balam Te lo juro, bro No sé qué hacer, Balam Estoy que reviento, Balam Hola Soy Izuku Estoy harto, Balam Eh, ¿qué onda, Junior? ¿Cómo estás, bro? Mira, para que veas que es un trato justo, yo te voy a dar la momia maría bélica Amarillo Quítate de aquí, Castro, no te van a dar el babe pa' ti, Perito Súbete acá, Dylan, súbete acá, súbete acá, me Pero pásame lo de una Ay, se le quita el... se le quita el... GLS, men Ya no lo logró Me le agarro la momia, perrito No, men, ahora sí, miren esa picla Nada, es que venimos insanísimos, men Sí, men, sí me acuerdo, dice El traje de huevo revuelto, dice Y literalmente sí Ando, viste jugando a 10 horas seguidas, Dylan Sí, me acuerdo porque vi un buen ruido abajo Pero sí Andan haciendo una fiesta en tu casa, men No, pero... Andan... Es hora de cenar Pensé que era el Dylan Play, dice... Es el Dylan Gaming El Dylan Play es el niño Y este es el Dylan Gaming El señor Tiene 32 ¿Qué se dice, Pato? Dice... ¿Cómo así, mi bro? Ahora sí traigo el traje de huevo revuelto No, gente Este es el Dylan El... Con el que más hablo, pues Es mi BFF Por así decir Y... Ese Dylan me niega Como su mejor amigo, gente No, no, no No Te digo que ando calando a un adaptador ¿Cuál adaptador, men? Está bueno, está bueno El Alexis me envió un adaptador ¿Por qué? ¿Ven también? Sí Y me envió una extensión para el adaptador Me envió un... ¿Qué más? Ah, es que el Alexis es bien bélico, men No pudieras esperar menos Sí Pues ando calando Ando calando todo eso Oh Ese vato lo dejaste tocado ¿Qué está con él? ¿Qué marca es el adaptador que te mandó? Mmm... No sé Me lo... Lo compró por Mercado Libre Pero sí jala Es el Berkin No lo compró por Mercado Libre No lo compró por Mercado Libre No Ugrín Y... Satechi Tiene entrada De audífonos de cargador Y entrada La otra ¿Cómo se llama? USB No, de audífonos dejo Ah, ya Las dos ¿Lo se ve bien, no? Sí, sí ¿No tenías adaptador, men? Mmm Dicen que saldrá el vape en el 2050 Ese Diego Es un... Tremendo Ilusionado No me imagino Cómo estaría ilusionando Las burritas En la etapa de enamoración Diego Soy ese Somos ese Una etapa Rivious de la tuna De slap ¿Qué al menos? Mierda No. Dejame ¡Suscríbete! Pues esto ¿Está bueno este cuento o no? Estas dos insanitas me hizo pique insano Tengo una aquí en medio conmigo Aguanta ¿Está en el cuartito o no? ¿Era malumba? ¿Era malumba? Voy a echar la cajita, men Men, ayúdame ¿Era malumba? Sí, men, te lo juro, mataste a una T7 y del rostro del equipo principal ¿Era malumba? Sí, men Pues me lo... me lo llevé Saca el contenido, men ¿Contenido? ¿Contenido insano? ¿Fue el que te hizo pique insano o qué? Sí, men, me hizo pique insanísimo No me bajó nada de vida, pero me hizo pique insanísimo Yo tampoco le dejé nada de vida, men No me dejé nada de vida Éramos... los dos estábamos perdidos ¿Dónde? Ah, ya lo vi ¿Dónde? Ah, no es una cajita Es la cajita del AKM, déjalo Diablo, déjalo Ya, duerme 8 horas, bro Pero... Te está afectando mucho Cálmate ya, men Me espantó, Willy Ey, saluditos, menito ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, bro Muchas gracias por ese mensaje Gracias, men Y hay un monstruo Ey, loco Pero, ¿por qué? Ey, eso es daño Nada, loco, es que no la están cambiando muy duro Loco, este abaniquito como me salvó la vida Ahorita tuviera todo trabajo, pero loco Nada es caliente, o sea, tu celular, ¿no? Sí, loco ¡Uy! Brincó uno Ey, aquí tengo un batido, men Me la hago, me la hago Estilo, 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 estilo No, men Hay un monstruo y otro Están atusando, man Ahí está, Juan Ahí está, Juan Me llevo en casco de 3 Me llevo en casco de 3 Siento muy tieso el juego Me llevo en casco de 3 Siento muy tieso el juego Ven a ver si no tengo las sensis de Dylan Gaming Por eso no ando pegando No, ese Dylan captando indirectas Se la tiré directísima y todo ya Es que pensé que decías que no tenías mis sensis y que por eso no estabas pegando Dije eso, men Por eso no estabas pegando Que tenías, que tenías, que tenías Ah, sí, sí No, ese Dylan Gaming ya está bien loco, men Vámonos Buenas noches, mi José ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? El malhuma, dice El malhuma, men, el Dylan anda con todo ¿Me regalas una sonrisa? Ahí está, bro Te enseño mis dientes de león Y el ventiladorcito ese, chiquito, men Sí Bueno, tamaño promedio, pues Sí, pues, para teléfono Porque creo que O no sé si haya para iPad Creo que no No, men Eso ya es un ventilador de techo, men Para iPad ya es un ventilador de techo Sí, sí es Pues es el tamaño del teléfono Me ocupo un sartén, chiquito Está muy ancho Me siento bien, me hay que poner el Batman Te lo juro ¿Tienes carro por la carretera? ¿Cómo vas, Crack? Buenas noches, dice Bien, mi nena ¿Cómo estás? Bienvenida, nena Aquí vamos a ir haciendo un rank insano hacia Ass En dos días Tengo que llegar a Ass Master Así que aquí andamos con todo, mi nena Vive Me descargas gasolina con una lanza Te daban una skin para auto ¿Verdad que puro fake? Dice Sí, men, puro fake, puro fake No hay carro por allá Dile que los emos no sonrían No, yo no soy emo, men Yo soy insano ¿Qué te consideras tú, Dylan? ¿Qué? ¿Qué te consideras tú? ¿Qué me considero? ¿Y en qué aspecto? Es la pregunta De la vida ¿Qué te consideras tú? Beliquillo Muy bien, muy bien Eso era lo que quería escuchar Gracias, men ¿Alucin? No, beliquillo, beliquillo ¿Pasa cuánto te cortaste el pelo, Dylan? ¿O te vas a hacer el de peso pluma? Sí me voy a dejar el de peso pluma Sí me voy a hacer Desvanecer a los lados Y atrás el pelo largo Ese, men Y me voy a poner una cachanquita ¿Y si tus papás se van a correr de tu casa, men? Mmm, no creo A mí mi papá sí me dijo Que no me hiciera esos cortes Men, chau ¿Por qué? Es que yo me quiero hacer un corte de cabeliquillo, men Y me dice No seas bandido Sé decente Es que yo uso un corte de bandido, dice De bandido Saluditos, Bernie ¿Cómo andas? Bienvenido, mi loco ¿Qué tal? Se dice ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, men? Vamos a hacer el corte de peso pluma Sin que se dé cuenta Y le voy a usar el gorro a todo el tiempo Ástelo, ástelo Y yo cuando vaya al centro de mi pueblito Sin habitantes Me voy a quitar la guarda Para que vean Tu cortecito Hazte un taper esos Que se hace la chaviza ahora Pero voy a parecer un NPC O como un bot, ¿sabes? Así como todo repetido Si he visto A la hora de la salida de la escuela Se ve bien chistoso todo, men Todos son iguales Sí, todos son iguales, loco Todos viven la misma forma de cabeza Hay todos el mismo pelo Sí, sí Por eso yo mejor pelón, men Rapadín Porque no te Porque te ahorres Las cotas de cabello Un buen rato Lo estaba pensando yo Pelón, pelón Pero si te rapes Tienes que meterte allí, men A mí me salió una foto De 20 tipos Que estaban cortados Con ese taper Dice A la bestia No quema, manito No quema, quema Ahí están los dos, ya los viste Mátalos, mátalos, te los dejo Estas around Estas a tocar un poco No está Mátalos, no se Mátalos, no se Mátalos, me llevan Mátalos Cuidado Tiene No, no, no Soltando No, mi hermano Me robaron mis heals Ya no tengo nada No manches, mira, quemaron nada, loco Es que de donde salieron 40 vatos, men Vamos a escuela Dale, dale Ey, que raro De donde salió tanta gente, loco Ay, me dije, chapo, ay, aguas, men Ya se lo llevaron No, enserio, perita Ah, ya Ya valió No has escuchado la de AMG versión gombia, Dylan Si, si, loco Si, está bien raro Está bien la de perros, eh De ese, men Si, perros, eh La que dice, que va a querer la princesa Que rollo, men La de perros, también está algo así similar La de perros, también está algo así similar También está bueno Me escucho como alguien tirado, men ¿Cómo? Ya no lo recibes, Dylan Te pareces a A mí Dile que grite otra vez Es que sale Involuntario el grito, o sea, como Como si cuando te dicen Me ríe, pues no te vas a reír Si, si, si Ah, si es el gritillo de Dylan Sal de otra vez Ahorita que se espante el Dylan Ya van a escuchar su grito ¿Qué vas a hacer en esta vacación, Emma? No vas a salir a ningún lado Mmm, no creo Voy a descansar de la escuela Si, ven, descansaré esta noche Si, si consigo alguna cuenta Los dos no quiero Tengo que aprovechar Voy a descansar Ajá Por Dylan, tupa que Unos 60 dólares Desde oro Hasta Konki Pues Se arma, Dylan Es que Me querían decir, pero Tampoco me querían ver muy encajoso Porque te digo que él me Me patrocinó un teléfono Ah, si, men Tiene razón Me atrocinó un teléfono Mejor También le arranqué la cuenta No me acordaba que te iba patrocinando un teléfono Un teléfono Si, men Entonces, si está bien, men Ya con eso, ya Cuando te llegue el celular, men Le arranqué su cuenta A un rango del tío De gratis, men Si, si lo pensé ¿Qué opinas del traje estilo glacial? Está muy bonito, me gusta mucho, la verdad Está chido Si, ahorita es Nayo Dile a Dylan que prenda el stream, dice No, es que Dylan trae Trae mucha gente en su casa, creo No, men Ahorita sí Se le va a alentar el internet Una noche Y es que también lo había prendido por lo mismo Pero, pues, tal vez prendo Probando esta cosa El Ventilador Chico tío Y también ¿Y te carga o no más te mantiene la pila? No, no, no lo mantiene Todos los altadores hacen eso, eh Bueno, si carga pero, carga Carga muy poquito El mío me baja la pila, men O sea, mantiene pero la baja, sabes ¿Y cuánto te costó eso? Dos mil pesos, men Pero me imagino que es el Belkin o eso, no? Es el Apple, men Pero Pero aún así, men No sirve O sea, no carga, pues ¿Y cuál? ¿Lo utilizas entonces? Sí, men, pero yo siempre que prendo directo Prendo con cien de pila Y así me dura un buen O sea, se mantiene Mercedes AMG Clase G 63 Ojalá después no se vea Tira, no, 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 no Le pegué en la cabeza Viste, men Uy Se lo llevaron de arriba, feo Muchas gracias a mi Dalfrey por las cincuenta estrellas, bro No se vea No se vea Nos metemos de zona, no mejor Poco siento mejor bien descalibrado No me digas que lo pusieron en el azul No se vea Si se la pusiste en el... ¿Si? Creo que sí Creo que sí No se vea No se vea No se vea A la vez, tienen Están locos En la Pro, este, mi minchon En la Pro, 2022 creo que es M ¿Qué pasa? Oye, ¿para qué se meten ahí? Va, 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 se me van a dar los poderes Ya te aburreo el baby, dígame No, pero... Pero... Te lo pasé, te lo pasé Un mil do, un mil do Gracias Vamos a ganarlo, vamos a ganarlo Diste... Tienes un bui en el edificio... No, ya tiene como media hora que salimos Tiene como 40 minutos Vámonos, men, a zona ¿Qué rollo lo consiento? Mis manos como... Si tuviera artritis, ¿saben? Así como acá medio... Piasona Déjenme... Me muevo un poquito para que... Me voy a... Quedar sin mano, loco, que... Y siento muy laggeado el juego, men Déjenme le hago esto de los FPS Voy a activar el acceso hallado por si acaso Vale Así... Así... Entonces... Just... Es que están como que muy competitivas, como que le aguantan mucho, no sé. Sí, mira, hay uno aquí en el árbol de la derecha, o sea, de pozo. Sí, sí, era. Ya nos cargó la canastra, Fedele. Hay uno ahí en la guarda. Se fue un carro, me en la andacia. Se vino aquí en la casa. Me en las escaleras, ando, estoy suave. Así me enciendó. No, no, a ver si. Me en la medio perrito. Sí, hay uno en el techo. Qué onda, tío. A la bestia, men. Perdón, tengo que quitarme. Esto trae un loot impresionante, men. ¿Viste que hasta agüitas del farol peían? Sí. Y llegó uno por allá, loco. Si no es de sutín, ya se murió ese bato. No tengo. Se lo llevaron. Se lo llevaron, men. Se lo llevaron, men. Sí, sí. Bien tocado lo llevaron. Bien. A la madre, hijo. A la madre, hijo. Venir, ven. 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 Ten cuidado, ve. Está por ahí campeando ese vato. Conmigo está. Voy, voy, voy. Está por arriba. ¿Tienes algo de ese lado? No, va a estar en la montaña yo creo ¿Aquí está el de allá? Sí, sí Se lo robaron No, 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 no Una montaña queda uno Y el duarto que arremató no les voy a dormir no me importe de este lado me va a salir va por ti quédate ahí loco esa gato se quedó una bala me le vi todas las balas al final no te la creio no dije nada de la MR pensé que lo había noqueado le pego un manuales todavía me salió un vato de atrás no me ya me morí no me ¡Suscríbete! 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 ¡Cuarto que pretende! Buenas noches José, qué loco, qué loco No man jose ya no te quiero man, me andas tirando en todos los streams man, yo creí que eras mi ventilín Ya vi que no Ayer me dijeron jose Ipad me recomiendas bro, una mini o una pro bro, si tienes el pso puesto para la pro, la pro man Ah si ese jose dice si, ese jose bien doble cara man GG gente, buen pollito, les dije que este iba a ser pollito man Les dije que este iba a ser pollito Buena man Vamos por unos, mínimo unos 5 pollos el día de hoy man Me tengo que dormir como a las tierras o mas o menos Eh loco, porque me sabe que llevo 12 segundos en directo man Y bueno ahora no Pero la mini trae 90 FPS, no, no, no los trae, no los trae Voy a comprarme un iPad para hacerme pro dice Y ese caso, cual caso, cual caso Muchas gracias este, Alvarado Me pasa el pepecito man Cuarenta minutos me sale dice Que es eso de dormir, pa que dice Porque mañana va a ser mi primer día en el gym mi loco Una hora con cuarenta No, bien mentirosa No, algunas veces le he dejado en mi cuenta pero luego las camiones dicen Pintanito Me gusta No, a la musica No, 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 no. No cae con los audífonos No, no, no. Segue me Dilan, salta Primero y último día o si vas a largo Dice si ven ya mañana si Me dedico loco 10 horas 4 4 horas y 50 minutos A la bestia bro Un mentiroso se me olvidó poner 40 segundos Dice ok Todas mienten Eso no tengo duda En efecto En efecto mi pana I got supplies Pobres vatos Ni caerlos Se gemen A dos La de pesca Si va para bajar en el aire Y siempre arranqueaste No Ayer no arranque Ahorita por eso no apurándole No Ahorita por eso no apurándole Todas son iguales, sí. La bestia. Un botchito. Gracias, bro. Y, loco, te curaron al de aquí. Ahí también. Sí. Ahorita, ahorita ya mataron al bot, ¿verdad? Ya. Ahorita, ahorita los de oscuro. Son varios bots. Ahorita los de oscuro, bro. Voy a matar a un botcito para que no se maten. Uy, ya lo pegué, ya lo pegué. Hay uno, no quedó. No sé ni qué rollo hago para mí, a estos botos de arriba. Aquí ya lo maté. Eran dos ahí. Ya murieron estos. Mente, loco. Están... Bueno, no, ese que sudo estuvo. Y, pues, es como la idea de la primera. No veo ningún carmen. Al menos que derremos las... ¿Cómo? Esa cosa que huelan. ¿Cuál es tu comida favorita, Dylan? El sushi, man. ¿El sushi? Nah, Dylan. Sí. El sushi sabe feo, man. Ah, bueno, de comida así, normal, mexicana, las enchiladas. No, miente, toda la comida que existe. Ah, muy sushi. ¿Sabe feo el sushi, man? No. Sí, y más cuando trae queso a Filadelfia, man. Sabe raro. Oh, sabe más bueno. No me gusta el sushi, man. Yo por eso le soy fiel a las mil... A las milanesas de pollo, man. Algo rico para el camello. Ah, no, era algo bueno. Algo rico para el camello. Esa es, Juan. Pello para el camello. Sí sabe feo el sushi, dice. La neta, a mí no me gusta el sabor, man. O sea, y es que luego no entiendo la gente, por ejemplo, que van a un lugar donde venden comida así chida y venden alitas y hamburguesas y ponles y todo eso y piden un sushi, ¿ven? Qué rabia, loco. ¿Qué le sucede? De esa comida prefiero... No, aquí hay matito real. Sí, hombre. Sí, hombre. No te gustan las alitas. Prefiero... O sea, me refiero a que... Si no, no hay sushi, alitas. Fíjate que a mí casi no me gustan los mariscos, eh. A mí me gusta nada más uno que se llama... Surini, ¿lo conoces? Oh, sí, sí. Que es como un palito rojo y blanco. ¡Ey, este vato! Qué rata, men. ¿De dónde salió? El campeón de la nada que sea. Ey, pero tú estabas looteando ahí... No lo sé, men, eh. Estaba en la bardita de la casa de... Hay un par, men. No hay un par. No hay un par. No, menú. Está rateando me y engancha. Qué pedo, loco, cómo salió, men Qué falso Cómo Cerró la puerta en su cara Estoy harto Hay que saltar en la escuela, men Loco, cómo me mató, me mató rapidísimo Ni entiendo cómo me mató, la verdad, ¿eh? Me ganó bien rico, loco No lo diles Saltame Vísteme cómo me mató, men Salió lagueadísimo haciendo la gente, ahorita dice No me mentes, loco Ese otro estaba tiradito en una casa, men Y luego me mató bien potente con la Vector Yo ocupo la Vector y no hago nada Y esos ocupan la Vector y me borran Sí La Vector está horrible, Dylan Uy, está más horrible cuando no más tiene 19 balas Sí, men, te sacaba rapidísimo Te odio, Vector Bueno, ya, tampoco es para tanto Me llegó un carro ¿Te llegó un carro? Sí ¿A tu edificio? Sí, loco Súbete al techo, men Ya voy llegando No, men No, men Jesucristo, Dios mío, por favor Jesucristo, Dios mío, por favor Jesucristo, Dios mío, por favor Dios mío, Dios mío, Dios mío Llega un Jesucristo Sí No es cierto, Rup Ten cuidado, eh, hay uno arriba No, no, no Ten cuidado, ahí arriba No, men Hay nadie arriba, ¿no? En, o sea, en el otro edificio Ay, 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 ya está aquí Qué onda, ya se quiere meter con mi tilingüe Ok, ay Quien se mete con el tilingüe La va a tener que ver conmigo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Iím Se mató solitamente No, no, no Mira, mira, mira Mira, la mató La tiró de mar y me cayó afuera también Qué rollo Y a mí también me llegó hasta el otro cuarto Se mató solitamente Sí, sí, sí Loco, esa molotope la tiró adentro y salió Casi me muero, yo también me lo viste Va a ser de la molotope esa roja lo que hace No, 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 no Soy una máquina de loot No de aspirar loot, no de loot Se ve como que muy claro el color del stream Siento que cambió un poquito el color Se ve como muy blanco Ah, eh Pero... ¡Veal, veal! ¡Veal, veal! ¡Veal, veal! ¡Veal, veal! ¡Veal, veal! ¡Veal, veal! ¡Veal... Siento que hay El traje de huevo Huevo Se ve hermoso trasero y dice, si les gusta loco, si se es chido Si no se conecta, ah ya se conecto ¿Tu te acomodas a jugar con música Dylan? Porque yo no, hombre Mmm, no Solamente al principio, antes de empezar Ya se Pero jugando no, no escucho nada Siento que no es cómodo Ajá, los pasos y eso Si, si A menos que lo tengas muy bajito y para la gente del stream Pero No, no, no te hayas No te hayas No te hayas Mira un vato y ahora es el truco No te hayas Mira un movimiento Creo que lo agarró porque había un batido ahí por abajo Vamos que se mete ahí Uy, atrás también Muy bien los bestias Son pros Si, es un bueno, es un bueno Pero no más buenas que nosotros Dylan Ay, muchachos, que paso Tienes 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 No se me movieron A la bestia loco Me entró un bostezo De cien años de estos vatos que no salen A la bestia ¿Dónde? 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 Me voy a tirar ¿Cómo la acampean, men? Me arribé a los techos los dos El otro estaba más atrás, lo miré Y miré su cabecita Sí, sí Ya no salen los donadores de estrellas acá en el chat Sí, men, porque el corte de estrellas es el lunes, creo, men El domingo, perdón El domingo en la tarde Entonces, estuvo mal, loco, porque, pues Ayer nos hubieron rifados, pero Ya no sale, o sea Ahorita va a contar desde este domingo hasta el otro, a ver Yo creo que ahorita te sale Nadie, porque ya apenas se debe reiniciar ese rollo, loco ¿Cómo corre, loco? Está en la tiendita, men Ahí en el hoyito ese No lo dejes salir, men Camino de atrás Ya se movió Sí, se movió Ese bato sí le pensó bien al tiro El domingo es loco ¡ technician! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ella se va a todos lados, me loco Ya no tengo... ¿Tienes balas del 5? Unas 30 Si, mami Es que de lejos la... ...migualmente... Ya no nos vamos No, no, no se sale, mami Ya no tienes casco tú también, mami Me lleva la camatra Hay que tener cuidado con esto Si... Y es lo único que estamos enseñando ahorita La cabeza No tenemos casco ninguno No, es el Dylan, mami Si, me dio renda por acá y aquello Mal nació Nos quedamos sin gasolina, wey Nos quedamos sin gasolina, amo, literalmente ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para eso es crimen? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No tengo ni... Ni ganchito. No tengo ni ganchito. No tengo ni ganchito. No tengo ni ganchito. No, 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 no. No tengo ni ganchito. No tengo ni ganchito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agradece, te agradece muchísimo mi rival Te dedico a esa pana Hola José, bienvenido, saluditos Dale, una para el Juan, una para el Juan La última para el Juan No sé que sea para el Juan y para el Rivas Bueno, si es que... Es que no sé dónde esté Ya te vi mi bro Me mató No puedes ser loco A la bestia Y me marca eh Ya loco, ya 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 Hola bestia loco ¿Cómo no cayó con ese WM? Casi me da algo, men Casi loco Pero bueno, se le dedico a fuego en el Rivas Bestia loco Casi sale mal eso, men Por hacerme el chistoso Por poco sale mal la verdad Este... GG, nena GG, Fanny GG Suri GG, Robert Vámonos Venga loco, tenemos cada 9 Vamos rumbas Un saludito a Mónica, un saludazo Un fuerte abrazo, dice No sé Pero yo quiero más polé Ese bala No, bro That is not good, my friend Polimication is not good Ehhh... Eres muy bueno, bro Gracias, gracias, José Gracias, manito I don't know Ehh... Ehh... I don't know Uhhhh... Uhhhh... Yo sé, muchas gracias por compartir el directo Ah no Ah no, sí Es que... Está todo bugueado loco Me sale que llevo... 12 segundos de directo Y me sale que yo se compartió hace una hora Cuando, pues, apenas acabo de compartir hace unos segundos Eres un crack, dice Muchas gracias, mi pana Ahí si gustan dejarme una reacción Faltan 50 para llegar a las 400, amigos Y muchas gracias a todos por su... Apoyo That... 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 Alguien confundido Pero... Oigan... ¿En qué mundo estoy viviendo, loco? Son las 8.52, ¿no? Dylan, ¿qué te pareció el cambio de horario, men? No puedo cambiar el horario, men Sí, men Estás viviendo una hora adelantado, Dylan No, no, no... Hasta luego Hasta luego Hasta luego No sé Pero me gusta que se vea... Que se vea que es temprano No me gusta que se vea oscuro tan rápido El iPad no se te calienta un poquito De repente sí prende el... El fan El... No puedo dejar de ti Me gusta que se vea oscuro tan rápido Mira, me voy a caer aquí a la derecha, man Dylan... Dylan está en el futuro, dice Velo, la neta, sí Bueno, está loco... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Murí mi tigre No me muero, no me muero Era broma ¡No, no, no, no! ¡Dá abajo tienes dos, ¿no? ¡Buenísimo, bien! ¡Loco! ¡Qué buena, Dilan! ¡Cómo te quiero, mi loco! ¿Y te iba a rematar el guato, eh? ¡De una, me! ¿Viste? ¿Viste cómo me mandó? ¡Ey! ¿Qué onda el virus? ¿Qué tal, bro? ¡Saludazos! ¡No, man! Si ese guato me querían rematar de una, ¿no? ¡Qué mal rollo! Me lo sentí mal. ¿Por qué no te vas de aquí, viejo? Voy a poner la primera simen. La primera perrita. Ah, mi hermano, lo tuve que ver quemado. ¡Vamos! 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 ¡Menn! ¡Qué asco, loco! ¡Yo no soy como Dilan, men! ¡Yo lo dejé morir! Pero si ni siquiera me dio tiempo, loco No pasa nada, no pasa nada Me remate su caja, man Para demostrar que siento frustración Y que no tengo amigos No Bueno, al menos ya tengo vape Eso es cierto No, ah, es que estaba desconectado No me lo pillen No me lo pasen, man ¿Este adaptador sube la batería? ¿No me bajas? Tengo que ver ahora cuando va de stream ¿No la baja? ¿Por qué? No, 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 no la baja Sube Y no se pone muy cachondo el cell No, no, es que le tengo el ventilador A ver si te trago A la banqueta Está bien, man Con eso ya me da la banqueta Unos tres horitos 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 Este campeón es muy feo Estoy muerto ¡A la bestia ese güey! Loco si me quedo loco No mamito ¿Qué haces ahí campeando loco? Perdóname No, 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 el que me mata No, 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 no pasa nada Te entiendo, te entiendo Ya lo entiendo todo ahora Gracias Dylan, fue bueno mientras broma Ajá, ya nomás estoy yo Estoy peleando con mis enemigos imaginarios Ay no Si son enemigos reales Si lo mato loco Soy poderosito No lo maté, no soy poderosito Te regañaron, dice Me dijeron que por qué no me dejo de campear A la bestia ola No pasa nada, mi bro, no pasa nada Ignorando es la mejor manera de De mostrar que no nos afecta, mi pa Vámonos por unos taquitos de camarón Con tortilla de maíz Yo digo no Yo quiero unos de cabeza, dice El Dylan A la bestia, mira Vienes súper potente, menoy Ay, si bien es modo beliquito, eh Uy, Dylan Del loot que te perdiste, bro No, muchachito, ahorita sí Lo voy a refilar en loot, men Me tengo que acostumbrar con los dedales y eso Te mando uno de las también, men Sí, men Bestia, men Pero es que siento Te mando todo el kit, men Muy como que no agarra la pantalla No, lo siento que deslizo mucho Siento que se me va mucho el dedo ¿Resbala mucho? Sí, men Ahí fue No, pues sí Si resbala Si resbala mucho, pues ya deben de ser tus dedos, men Mantequillosas Pero tienes de edad Sí, men Pero el sudorcito No, sí Me dio uno Ven, estoy harto No me da mi No me da mi gancho Estoy harto Hola Freddy Bienvenido a mi pana Ya no hay sartén Ya se me acabaron mis intentos Casi No, no hay todo porque yo dejé tieso al día en la primera Ahí está, te traía mi chancra Me dice loco Sentí que hice mucho Y nomás saqué dos kills, men Hacia zona Yo creo que ahí sí llego, loco Está bien, pero no sería lo suficientemente satisfactorio para mí Dice El bala Gana 50-50 Mi pana El que Dame versus Dice Men Saludos Andri Saludos a sus men Ya me rellego, loco Ojalá se pudiera comprar el gancho con unas 30 monedas para que fuera más fácil ¿Qué? ¿Qué? No me enseño De ahí No me enseño De ahí Ya moríen ya ahí. ¡Minn! ¿De dónde sale, loco? Dice... El gancho te lo garantiza más con una sartén y una granada. Lo hice como 10 veces con eso, bro. No me lo dio. A la bestia, man. De todos lados, man. Andaba en rank. Dylan, ¿todónde vas a estar a la noche o qué? Sí, sí, sí. No, en serio, man. ¿Sí puedes? Toda la noche... Sí. ¿Y te pichó uno beso? Bueno, digo, uno está a comer. Bueno, bueno. Va. Tengo que buscar técnicas para robarle kills a la Lexi. Es que esa Lexi sabe de dónde vienen todos los bots, man. La única vez que... O sea, me cae muy bien el Lexi de buen pana. Y... Y todo está súper chido. Es un verdadero pro. Pero me cae que cuando fue con él, man, me estresé como a los 10 minutos, bro. De que no... De que no hacía nada, bro. Sí, loco. Y yo decía, este bato está mal de su cabeza, man. ¿Cómo le hace para llevar 9 kills en los primeros 5 minutos? Y yo llevo 0. Y ya en eso nos dio un número 50 y lo bajaron al top 2. Y me sacó del equipo. ¿Te sacó o no, digas? Nada, no me sacó, pero... Ya estaba muy feo en la situación, como de estrés. Y le dije, bueno, tengo que irme a comer. Te vas a invitar. Porque no, hombre, nos mataron. Y se escritó en silencio así como una media hora, man. Dije, no, 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 no. Ya no quiero, man. Nomás aguanté como dos partidas. Porque dije, no, es que... Otro rollo es ser el top 1, la verdad, de mis respetos, man. Sí, mucho... Mucho estrés, man. Mucho, sí. O sea, Lexi se va a pegar una desestresada después, man. No, manito. Ya está acostumbrado a eso. Ya es como que le pasa y ya de... Ya está acostumbrado al sufrimiento. Ajá. Está bien. Sí. Nada, man, pero pues... Casi con lo que arranqué una cuenta al top 1, se puede hasta comprar un carrito, man. Imagínate. O sea, un carrito acá, un surito tuneado, pero es un carrito, man. Y es más bélico que cualquier otro carro. Dos cuentos al top. Y ya se compró uno más decente. Tres al top y ya... No, ya compró uno del año, man. Sí, lo... Y ya una 5 o 6 al top y se compró una camioneta... Pelicón, a URUS. ¡Una URUS! Pero le van a rayar. ¿En dónde viene el Alexis? ¿En Acapulco o todo, man? Sí, Acapulco. La mancha, soy. Le van a quitar todo, man. Acapulco. Acapulco me da miedo, la neta. Nunca me han ido a ganas de ir. Nunca me han ido a ganas de ir. No, ya te meten unos patadones con unos chanclas de... En forma de tiburón. ¡Eh! Se me tiró en una recuenta, loco. No, loco. Valió, Dylan. Efe, men. Síguese ahí. Ya sacaron al Dylan, loco. Ya me acabé mis combinaciones, prins. Efe, bro. Sigue, Simon. No, men. Este dínal, ya le dieron mano en la cuenta que no es suya, man. ¡Chale! Todo bien en casa, mi vida. Todo bien en casa, mi vida. ¡Ah! ¡No, madre, güey! ¡Ah! ¡Ay, la tensión, güey! ¡Sí! ¡Ay, la tensión! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está Pim Pong? ¿Pim Pong? Es un muñeco muy guapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! 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 Loco, déjate pegar, ven Déjate pegar, viejón No le puedo dar ni uno, ven Ven aquí, loco Si le mandas saludos a Darwin e González, mi vilán ¿Qué es vilán? Un volumen Un volumen Un volumen Que es big fan, yo le creo Aunque puso cuatro caras de risa, eso no me gusta Puso ser big fan, puso cuatro caras de risa F, al menos lo intentamos Ya murió, loco Salto insano, loco Que rata, loco Me robó mi única kill Este dato está aquí enfrente Ven aquí, ven Ven aquí, ven aquí El hombre Es cartera Es cartera Oye Se te va Sí El hombre No yo ¡No! ¡No! ¡Me pego el de afuera! Ya está tercero en el cuatito y ya va el otro a ayudarlo, man. Pues Dylan, resiste. No, Dylan, soporta. ¡Buenas! 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 Confiamos en ti. Bueno, me atreste a TK Tortilla, el más duro del servidor. A ver, estoy loco, porque siento. Ya fueron. Dime cómo no me están. No fueron. Tú todavía tienes jugadores en el área. Sí, sí. Dorme. Chito. Chito. Ya me morirían. Literalmente. No, loco. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no lo maté. Aguanta, man. Creo que sobrevivo. Me la hago, man. No, no. No, no. Me queda uno, man. Pero dale, dale, dale. Creo que me la hago. Creo que puedo hacerlo. No, no. No, no. No. Dejadí. No. 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 time no man pero no 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 se por que se no quedaron a ti pensé que no quedaron a ti te bajaron la vida ni te bajaron la vida no man pero Algo por allá Pero están campeando a la durísima Sí, a mí están campeando Conmigo, porque No sé ni dónde anden Tú les puedes echar una vista aérea Pichos pasos, man Sí Creo que es que hay una arriba, man, del drop Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver ¿Será que le caigo? A ver si Uy, le pegué Buenísimo, man ¿Le pegaste? Le pegué todavía más, pero no le caigas, man No, man Me lleva la que me trajo, Dylan ¿Por qué subes? Loco Te lo juro que lo iba a noquear ¿Dónde está el vato, man? Se fue allá arriba Se murió, se murió ¿Se murió? Sí, sí, lo noqueaste No, man Justamente cuando la iba a disparar Explota la granada, loco Te lo juro No, man Y se ve Ah, cierto, estoy bien No, yo estoy en el día de que iba a tirar granada, perrito ¿Cómo? No, bien, el día de que iba a tirar granada, perrito No, 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 no No, 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 no La gente está detestido La gente está detestido La gente está detestido Uy, ojo de imaginación Uy Uy, eso estaba de loco Van persiguiendo a un buggy Bien castroso, se me da donde... Pobrecito el buggy solo pasó Y lo saludo y... Ya no van a ir a persiguir a esta pochinkia Ay, no Hay un bato campeón acá Uy Lo escuché Lo escuché Lo escuché Yo no estoy, loco Son hambriados Son hambriados, loco Vino Mori, Dilan Ya Roto Vieron, no muero, loco ¿Qué pagas? Roto, ya, men Roto, ya un campero, men Sí, sí, por ahí hay uno, eh Ten cuidado No te da, te da, perrita Ay, perrita No te da, perrita No te da, perrita Roto, ya, me da, perrita ¡Dylan! ¡Uno más! ¡No manches, loco! ¡No man! ¡Buena, Dylan! Tenía recargado de la... ¡Este... ¡Agradece que no te salió, man! ¡Se ve, Dylan estaba sin malas... Cambié de arma, cambié de arma, bien confiado. ¡No puedo creerlo! ¡No, no, no, no! ¡Bienísima, man! ¡Lo logramos! ¡Dylan es tu salvación a estas horas! Dice, sí, me... ¡Siempre, de hecho! ¡Siempre que lo invito, todo sale bien! ¡Por un segundo cae y sale mal, loco! ¡Pero no pasó así! ¡No me iban a subir ni un punto si nos mataban ahorita! ¡Bien confiado te cambiando de arma! ¡Bien confiado te cambiando de arma! ¡Tampoco! ¡Ponme el M! ¡Es que... ¡No me las agachas de siete partidas! Parece que tengo un monitor, la cajita es el monitor del computador, estoy aquí escuchando, ya me estresó el sonido de la banda. ¿Ya te estresó? Sí, no tengo en el 3 porque... Te vas a acostumbrarme. Te vas a acostumbrarme. Se calienta muy rápido. Es mejor eso que tu celular esté bien cacho, ¿no? Sí, no tengo en el 3. ¿Juegas 2vSquad? Dice, ahorita ando jugando 2vSquad, bro, Simón. Con Dylan, bro. Ando 2vSquad con Dylan. ¿No es a Dylan? No, no es a Dylan. No, Dylan Play. No, Dylan Play. No, Dylan Play. El... El Dylan Gaming. Son dos distintos. Bueno. Las doscientas. ¡Vamos! el maillito noqueo al ovidio al lado a la vista yo hasta no lo veo mirado en mi vida me lo che perlito no a la vista loco me asusto que cuenta miradas como como ha andado la chamba en estos días pesadona por el calor o que o ya no hace calor solo en México hace calor monta el Chris anda en su casa anda en su casa a ver si prende directo el Chris Rush ya de plano no me dan gancho te lo saco el gancho ay ya dirán ahhh no me dirán estás perro eh te juro que es la primera vez que me sale no ma yo otro día intentando y me sale como la tercera vez ¿y ya tienes tú? no no me quería ver si me salio si me salio me salio estás loco me vámonos ¿en qué nos podemos ir? hola chiquis ¿cómo andas bro? saludos ¿cómo vas con los retos? ahí uno dice ahorita no mi pana andamos full rank endure su squat hacia assmaster bro que debemos llegar a esta cuenta de assmaster ¿cómo soy yo? ¿qué cosa man? el vato ¿cómo se llama? pasó bien deja la tropea pasé bien recio el vato mira mira regresa 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 para no 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 ¿hay otro trazo acá? no sé men no sé si me falló la vista o qué yo digo no mira no hay no neta men algo me parece que me caí bien raro loco aguanta yo no me doy por vencido es que hay uno men pobrecito está perdidísimo no 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 Hay gente acá atrás. Antonio se llama. Antonio. El Anthony. ¿Por qué no te metes con el Anthony? Antonio. ¿Dónde está? Adelante. Creo que atrás de esas piedras. Yo te digo. Está allá arriba. Me rocheo a mí. No mames. No llegué. No mames. No. Toño. Muy bueno. Toño. ¿Cómo te gustaría llamarte si no te hubieran puesto? Dilan, ¿tú te llamas Dilan en la realidad o te llamas de otra forma? No, sí me llamo. Dilan Dilan. Seguro, men. Siento que me están mintiendo. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, sí me llamo así. No sé. En realidad me llamo... Sí, sí me llamo así. No lo sé. Me ensería feo vivir engañado toda mi vida por... De verdad, de verdad. Y... ...mi otro nombre... ...Rimno. Dilan. Dilan uno. ¿Cómo? Son tres letras nada más. Dilan Ian. ¿Cómo? ¿Qué? ¿En serio? Sí. Nah, es que por eso digo, men. Que yo soy... ...el tenín del Dilan, porque... ...hace su nombre ese. Dilan Ian Hernández Pancrecio. No, al rabias al revés. Ian Dilan. Ian. Ajá. Ajá. ¿Qué les pasó por la cabeza a tus papás? ¿Ale ponen tu nombre? No sé, men. Yo también les pregunto. O sea, ¿por qué? ¿Le ha de haber risa a tu mamá o algo así? No sé. Nunca les he preguntado, eh, hasta eso. No sé. No sé. Su segundo nombre es Gaming. Dilan Gaming. Hay gente allá, men. Vamos a buscarlos. Sí. ¿Como? ¿Como va a adivinarse? No solamente deuxième uno. No sé que hacen un nombre con tres letras. No solo me perdonan las gettas. Comento losrained. Sí. äh. ¿Como? ¿Que está? Vamos. No hay nadie, men. Se escuchó un gui, yo también lo escuché Ahí va, ahí va A ver si te lo desforgas Déjale poncho la llanta Si quieres, maneja tú, papi Dale, dale Mensaje feo, quítate Ya, gracias Mira, va Buggy para allá Hay uno aquí arriba, eh Va con la fuerza Un gran para atrás Te voy a poner la llanta Una buena Tiene hígado Tiene hígado Ok, man ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Sí, había una abajo, era en la esquinita Yo quiero hacer mi truco de la molotov Para tirar una molotov arriba Ya le dieron esto, ahí va Qué asco loco La tiró arriba, men No se animan a luchar a un solo vato ¿Cuánto me van a subir? Ah A la bestia, loco, está negadísimo el juego Bueno, bueno, bueno Vente, Aztec, vente, Aztec Deja el Ney ahí, déjalo ¿Qué rollo, loco? Te va a matar ¿Quién está hablando, güey? Qué miedo, loco, yo me voy ¿Qué hacen brujería? Valió verga el pobo Eh, loco, escucho esos perrillos ¿Qué? No, 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 esa no es la voz del Dylan, men ¿Qué onda, Cochi? ¿Cómo está, jefe? ¿Cómo está, patrón? Capo Saluditos, bro ¿Qué onda, Alfredo? Saludos, perrito ¿Qué rollo, loco? Sí Men, el Dylan Pero, ¿por qué invito al Dylan, men? A ver ¿Dylan, eres tú, men? ¿Dylan? Loco, yo también lo escucho Yo también lo escucho ¿Quién es ese, güey? No sé, no sé, no sé ¿Qué pedo, Dylan? Dylan, qué pedo Dylan, oye, Dylan, qué pedo ¿Dónde estás? Ey, loco, no digas grosería, no digas grosería ¿Dónde estás, Dylan? Qué rollo, loco ¿Está raro, no? Deja, a ver Deja reinicio ¿Ya reinicié, men? ¿Pero aún así lo escucho? ¿Te imaginas? Encontraste en ese cabrón ¿Qué rollo, loco? ¿Qué rollo, loco? Ey, ¿me escuchas tú, gatillo? Sí, madre, chingue su madre No, 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 no Esto, vato Se ve que ese morro Del micro es bien grosero Mejor ya me salgo Te tocó ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando, loco? No entiendo nada, eh Es el chat de la proximidad, dice, inicia partida y se quita el bug Dicen, dicen que iniciando partida se quita el bug, Dylan Por favor, dime que no se escucha Dice, escucha, men Salió una Thompson nueva, neta, bro, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está, bro? No la veo Dilan, ¿qué hacemos, ven? No sé, loco Iniciamos partida a ver qué pasa ¿Por qué escucho la voz del Dilan y del Pato? ¡Sí! Ese, güey ¿Por qué, loco? ¿A cuántas vidas estar con Kiki? A 12 meses sin interés, escucha Dice... ¿Qué rollo, men? ¿Tardaron o no? ¿Y quién era ese bato, loco? ¿O por qué no nos conocía o qué? No sé, men... Ah, el que estaba hablando Ajá Es el de la cuenta, pero no sé por qué se buvió Pero él estaba dentro del juego, sí, ¿verdad? No, no Ah, me imagino que sí, pero en otra cuenta No, eso es loco Podríamos haber escuchado sus conversaciones privadas Pero no porque... Este, quité el micrófono Lo desactivé y se seguía escuchando ¿Qué rollo, men? ¿El juego no tiene privacidad o qué? Loco Nunca me había pasado eso ¿Qué rollo, loco? Está raro, men ¿Ves? Y ese coche lleva un año y un mes de colaborador, men Qué pro Gracias, Alejandro Estuvo raro, men, la verdad Una vez me pasó y andaba escuchando un chisme buenísimo, dice Ese vato Nos hubiéramos quedado a escuchar el chismecito de ese vato, men No, es que él luego sí dice No, es broma, bro Nos van a denunciar por abusar de la privacidad, bro Oye, muy buen adaptador, ¿eh? La verdad Te gustó, men, ¿verdad? ¿Te llegó hoy? Sí, men Sí, hoy me llegó ¿Fuiste por el paquete de HL o qué? No, en el de Mercado Libra ¿Llegar a tu casa? Uh-huh Uy, muchacha Cuando hagas enojar al Alexis Te va a mandar una blindada con el Tupac Que él ya sabe dónde vives Sí, eso estaba diciéndome Que me iba a mandar una blindada Y así como de, no, por favor ¿Sabe exactamente dónde vives, entonces? ¿Hasta cuál es tu casa? Sí, sí, men Ah, no, mi casa no Pero sí sabe dónde vivo Y te marcaron a ti los de la paquetería Para que les dijeras dónde Sí, eso No, no Apoyando al maestro De la ciudad Camote El pato pega como padrastro a las 3 de la mañana Dice Ahora algo que pegue más que padrastro a las 3 de la mañana No creo Ahorita hasta cansas, Junior No, el que pegó más como padrastro a los patitos MW No, sí, si No, sí No, no, no Aquí No Especial Ahorita No 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 I don't know if I had anything I don't know if I had anything Ya se le acabo la batería ¿A tu cel? El ventiladorcito No, el ventilador Y así lo puedo usar ya Todo full rank Uy, justo llegó para el rank Uy, mira los Me los trueno, loco Ah, me los robó Me los robó, loco, que asco Uy, no queda dos No, men Pensé que era un bot este, loco Me fui horrible Y no me dieron dos kills De que no, que No sé si caerles otra vez, Dylan Será buena idea Sí, 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 vamos a caerles Tengo protección, tengo protección Yo siempre cargo protección, bro Yo te cobro, yo te cobro ¿Les caemos de una, men? Yo diría que sí Pero están varios moqueos ahí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ya me loco Ven, mátalo Está aquí abajo Uno, uno Y este Qué asco, loco Métete ahí, Lanca No te lo balas, Lanca Yo te voy a nutrir Vas a tener otro lado de la verdad No, boludo Le hice drop shot, men Pero no pude Cero puntos me van a bajar No, bueno Porque tengo protección No más No más por eso, loco Uy, men Ya menos me tengo que ir a dormir, loco Dejaré las manos Dejaré la cuenta Viejo, otra vez Estoy escuchando al pato, viejo Deja reinicio Este güey Dejaré la cuenta en las capaces manos de Dylan PM Porque ya Mañana tengo que levantarme a las 5, Dylan Ah, muchacho Yo me encargo Qué, qué, qué Rago está con 1 a 3 Mañana está en A Va, muchachón Y pasa mañana Llegamos a A Master Ya Con eso Pobre tipo No te quiere escuchar Dice No, men Se ve que le caigo mal Se ve que le caigo mal Life could be dream Life could be dream Va Lo utiliza mejor que yo, men Life could be dream Life could be dream Life could be dream Loco Oh Qué tensión Casi me lo roban Ya voy por El cargador No, no, no No, no No, no Erra, sí Ya no, no No faltan 50 40 reacciones Para las 500 A ver si llegamos Van Hoy por mi Mañana por ustedes Mis locos Ya se lo saben Sí lo dice como Chalo Otra vez el pato Dice Sí, men No le caigo bien No le caigo bien Qué le hiciste yo Nada, men Qué onda, Elias Saluditos, men Simón ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Ya no tenía balas, man Sí, le bajé vida, pero ya no tenía balas ¿Dónde quedamos? No sé, men, como tú veas Si quieres quedamos aquí Sí, porque ya te quitaron la protección, ¿no? Sí, men, no, hay tres más, pero Pues para no perder el tiempo, pues Sí, sí Está bien raro el cambio de horario, men ¡Hola, Liz! Está bien raro el cambio de horario Perdiste el traje de huevito, dice Sí, perdí el traje de huevo, Raúl Es cierto, no lo veo Dime qué es un trozo ¿Es real? Es una momia agresiva, güey Vamos a atoxicarle, vamos a atoxicarle, perro No lo cargamos, no lo cargamos, no lo cargamos Hola, hola, hola Ay, manito Ya, mamá, loco Quítate Acá, nada Sí, me lo trono, ¿eh? Créome Entrevista, lo dice Me va a entrevistar, pero las palabras solamente van a ser un buen de grosería Me acuerdo cuando el Dylan era tóxico Tengo uno que cambió El amor lo cambió Ah, mira, está el rotis, men Está el Jesús Ven Ayuda, perrito Conmigo Ah, perrito Me lo troné, perrito Ah, sí, perrito Tronadísimo, bro Se tronadísisísimo Ya, loco Se está tronadísisísimo ¿Cuántos pollitos? ¿Cuántos pollitos hay esa como Dylan? ¿Cero? No, como tres, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, tú Porque a mí me matan No, 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 no Mis logros son todos logros, Dylan No, esperaba que me hiciera su simple El huevito revuelto Sí, cierto No lo veo Loco Gracias, men Hay otro No lo veo, men ¿Cuál es su película favorita, Dylan? ¿Cuál es su película favorita, Dylan? ¿Cuál es su película? ¿Cuál? ¿Película? No sé He visto mucho ¿O una que te guste mucho? Aunque no sea tu favorita Que ya la has visto varias veces ¿Cuál es su película? Me gusta mucho No, no es tan difícil Tú puedes El títer ¿El títer? ¿Por qué me gusta darle su película a verlo? Sí, men ¿No la has visto? No, men La de Saw No, men Pero eso es como una serie, ¿no? No, men Es este Son diez películas No, men Es que es como un payasito Que tiene como Circulitos rojos En sus cachetes Sí, sí, sí Sí, la he mirado Pero Están arriba Le he hecho Es vehículo De lado No, no A mí me gusta Termino bien paniqueado Pero me gusta Pura sangre Bueno, sí No están tan mal Están entretenidas Están entretenidas ¿Has visto las de destino final, Dylan? Sí, también Son como del mismo estilo, no, men ¿Cuál quieres? Este O este ¡No, men! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, men, tío Me lo cargo, tío Me lo cargo, me lo cargo No, men, tío Ese bato era full insano, no, men Era full insano, men ¿Y por qué se me empieza a disparar de la nada? ¿Tiene que ver el adaptador? No, men Es el Los dos De la hecho, creo Hola, Fony ¿Cómo estás? Bien, aquí Ya sabes Frankeando ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bueno, me veo la necesidad de la tierra de la envenida A ver Frankeando Siguiendo rank Porque Me pidieron que llevara esta cuenta A A Master ¡Pato! ¡Hony! What? What's up, what's up What's up, 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 what Waza Waza Sponny Fue tanto que llega a ser 13k y nada más me dio Nada bueno si, un buen de trajes y una un MPC Nombe Moni y no hayo Nombe joni Tremenda estafa pero ahí te gusta meterle todavía Le subí el tiro de Wetti Al 2.62 Nombe joni eso pasa siempre Joni es tiro asegurado el primero Bueno Yona Tira a la tocha O al sartén Música 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 A ver me van a patrocinar a Wetti Ay. O ni mala elección de palabras. ¿En dónde? El bala... El bala una desperdicioso peculiar, güey. No manches, Rani. No, Zeus es, dice adiós. Bonnie, es que en serio que nosotros no queremos molestar, pero escogiste las peores palabras. Literal. ¿Qué pasa? O sea, pudiste haber dicho, mándame un millón dulces y afuera tenías que decir recárgame. No. Qué mala elección de palabras, es la peor elección de palabras que he visto en mi vida. Vengo despertando. Bonnie, son las 10, 15 de la noche, literalmente. Es la calavera del bala. Pienso lo mismo, eh. Pienso lo mismo, mira. Yo solo pienso esto acerca de lo que dijo Honey. Ahí está, comenté qué es lo que pienso. Hola, ¿cómo estás? Tengo sueño, men. ¿Le vas a dar a la cuenta, Tilín? Si quieres te duermes en un rato y despiertas temprano o en la madrugada, men. Pero para llegar el martes, sí lo tenemos que apurar, loco. Para que, para llegar la AS hoy a unas AS con dos estrellas y ya el martes llegaron las tres estrellas, man. Me dio de risa bala, dice. Me dio de risa bala, dice. Es que las calaveras son tan expresivas, loco. Es que las calaveras son tan expresivas. ¡Suscríbete al martes! ¡Suscríbete al martes! ¡Suscríbete al martes! Sí, 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 nos ha metido a jugar. Ya llevo Tres horas cerradito No Anaí Eso no es de Dios Es que ustedes son los que lo sacaron de contexto Honey Pero es que literalmente ¿Cómo no querías que lo sacáramos de contexto? Si dijiste recárgame O sea Me hubieras dicho Recárgame UCS Con tres letras más que hubieras puesto Hubiera sido diferente Te lo juro O sea Pero pusiste recárgame sin más letras Honey What Was Going on What is going on Here Tienes que ser un poquito más De lo que ven llegando Dice Es que ya me tengo que ir a comer También Tengo calito de pollo No me Ok ya perdón No vuelvo a comentar No honey I'm just kidding You know You know Just some jokes Honey ¿Te dedico a este kill? ¿Verdad? Amigo Honey So bad, my heart Honey Me pesó horrible I'm a push, I'm a push No, I need to see you I need to see you I need to kill you No, no, no No, no No, no No, no No, no How did I not want you to leave? No, no No, no No, no oh my god oh ya está, a propósito que le quiero decir a la señora miel 1, 3, ok, ok, ok nice no more dedications to you thank you honey ok, I live I live my friends ya no es mío, él dice no, pues se cambió el nombre y todo la niña, se hizo rebelde, te digo ya me trata bien feo no, la neta se me caen los ídolos, a veces bien feo se me caen bien feo los ídolos, te lo juro no, no, no no ¿Cómo no lo toree? Toree! Juani Tienes que admitir que si hubiera traído chaleco del 2 Lo hubiera tumbado y esta hubiera sido dedicada para ti Ok, I leave my friends Y no fuimo No, mentira loco Toree! Toree! Ah va eh! Con que si se van a llevar! Va eh! Toree! 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 Apologize Mancha, ¿cómo se hace la víctima? Oh, honey ¿Quién es supi? Honey Stop, honey, please Drama, yuppie No, me creo que esa Esa sí no estuvo tan chida No, no, Dios dice Y a mí me dice Dramapata Imagínense, y yo nomás les digo Drama, yuppie Y se enoja No, no ¿Cómo ven? Está potente, ¿no? Está cañón, ¿no? Está cañón ¿Cómo será un cañón? Hombrelas, ¿no? Hombrelas, ¿no? Esa no cada vez me queda más lejos La verdad ojalá te mate un bot más buen coquetito Thank you, Honey Honey no está Honey no está cheesing Para los que no saben inglés Es soportando Porque es cheese Y es la queso, entonces Sería soportando, sería cheesing Nah, Honey no chicken Digo chicken Cheesing No, mira, es que yo también me pongo de pechito Estoy harto Chicken Te dejaré más polémica ahorita Venga Bala, para Chicken Chicken Holy A la bestia, loco Me lo reviento Me lo reviento, eh Ay, funados Gracias a todos Pero no lo vuelvo Solo Esちら Nos vemos . La zona, amigo Tengo que llegar ahí, loco Muchísim No, mi friend Tengo para llegar, loco Tengo para llegar Una smoke there Una otra smoke there Una otra smoke there Nice Ok Ok, 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 ok Una otra smoke there Gracias Gracias Ok, let's go, no fear, no fear, no fear, nicey, I don't have fear, nicey, I don't have fear, nicey, ok, my god, my friend, ok, my friend, how, my friend, chaos, my friend, oh, my friend, oh, my friend, my friend, oh, my friend, oh, my friend, son muy camperos, estos victors, nada, loco, me cerró toda la zona, GG Bueno, igual ya me voy Porque Honey me está tirando mucha, mucha gaeca Peor que los haters Entonces ya me voy, loco Ok Está en... Me faltan 250 puntos Puedo usar Hola, Maddy, ya me voy Muchas gracias a todos los que se pasaron Pero menos crack que ustedes Dylan, ya me voy, mi bro De, de, si gustas Bueno, si puedes, men Este, le haces yo un ratillo a la cuenta, va Dale, men Mañana, mañana no juego en la mañana O, ya sabes Va, buena tarde, men Va, dale, dale Vale, gracias, bro Vale, pues, van a... Adiós Bye, bye Bye, bye, amigos Cuídense Los quiero mucho Bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias.